¡Suscríbete al canal! 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 Uno hace lo que deja, pero ya no pido disculpas Ni esperamos, ni ingencia Dándole vuelta a la espera Seguimos gastando feria Para que se va ¡Que bonito! Y para que sepan Hacia de nuevo, Choracán Un gusto enorme estar con ustedes Como siempre en Tijuana, recibiendonos de esta manera, tan bonito Un orgullo estar aquí con todos ustedes Somos de Curiacán, pero Mitad Tijuanaes también, ya yo pienso de acá Adoptados por Tijuana Adoptados por todos ustedes Somos adoptados por Tijuana Y así se va a quedar la cosa, compa Vamos a mandar una rolita por ahí, con mucho gusto Lo mandamos y dice más o menos así De Mexicali cruzo con los ricos Y de leago y falta rebeldío Yo soy Fernando y me he servido dos veces por comer callao Y sin hacer ruido Bateando latas y buscando jale No fui alcanzado y tuve que buscarle Abrí mi mente y crucé la frontera fuerte Mi familia, que era el responsable Fui desmadroso, pero nunca flojo Fui desmadroso de muchos y amigos de pocos Muchos creyeron que me estaba hundiendo Algunos corrieron, que poca fe tuvieron En el pueblo la vida es bonita de mar En el pueblo la vida es bonita de mar Le llevo flores a mi hermano, también a mi afán Ya la vida me los quitó Pero por ello no he hecho yo Pa' conseguir lo conseguido tuve que entrar en acción Ya le he perreado con mi hermano el Chaco También hay frutos juntos realizados Aunque el gobierno ya me ha correteado No uso la violencia, tampoco soy dejado Desde el pasado pa' ver mi futuro Tengo ya tiempo que vaciamos duro Y mis dos damas que nunca me falten Una es mi señora y la otra es mi madre Buenas comidas, finos restaurantes Desempeñándome en varios lugares Con los vecinos metiéndoles Dale por eso en el café Pa' los que no saben Ya todo les toca parte del pastel Si yo gano todos gananá como debe de ser A Dios le agradezco yo Por todo lo que me dio Y si les doy un regalo Se los doy de corazón Vamos a ver si esta canción que sigue Se la saben por acá compa Es algo emblemático de la marca registrada Dice más o menos así Y vamos a ver si no lo saben Que el resumen machista junto con nosotros Pa' cantar Y arriba Tijuana Bien vestido, venía el muchacho que en el fin de la universitario loco Mi marca de su calzado caro, mi nero era perfumado Dieciséis años yo comenzaba con él Pince la monta, volaba a semo, vieferianos dejaba buenos Tiempos más todos se acaban, los dieciocho pa'l norte brincaba Cumple el sueño de brincar la raya por su puesto que lo aprovechaba Me gustaron los cueros de rana, el san diego, el rondeño vivo chula Vista, radico, seguido, colia, canta bien mucho, visito, me paseo Me doy mis gustitos, que me cero, fui ¡Vamos a morir! Hoy todo campeón, nueva dirección Soy un comerciante, no soy traficante Los mejores aún no se podrán comprarme Un rádico voluntario, por si gustan saludarme Me doy mis gustos, que me cero, que me cero, que me cero Al pirón con el de la gorrita de los Soy el puro padre de Nicanolia Floje, vamos, palos y macrones Fuerzo, el éxito brinca Tal vez muchos me miran, chaval, lo impuesta Quieta y estoy correteado muchas cosas las que hemos pasado Ya aquí sigo la vida gozando Buenos gustos para la tomada Para la mascar en mi strada Y otras cervecitas bien heladas Que no me falten los camaradas Aquí seguiré Dice Yo la compraré Bueno pa' vender Pues ya me nací No se les olvide que no soy malandro Estoy a la orden, si quieren un auto Seguiré por otra El negocio se está esperando Eso viejo Eso viejo Con favor El comerciante Para toda mi gente de Tijuana Hace 8 años llegamos a Tijuana Tijuana Tijuana